Hola, bienvenidos a un video más y pues nos encontramos, ¿dónde nos encontramos, Jeffrey? En tu otra casita. Ah, deja ahí. El jabón. Sí, déjalo ahí. También, déjalo ahí porque si no después se va a tocar los ojitos y le van a arder los ojitos. Sí, ya ves, ya me toqué. Ya ves, eso arde. Déjalo ahí, pues, mi amor. Ponga el otro ahí. Ahí, déjalo. Vamos a ver la casita. ¿De quién es la casita? Es mía. ¿Es tuya? Sí. Es tuya también. ¿Ah? Es tuya también y mía también. Mía también. Es de los dos. ¡Guau! ¿Y qué te parece? Muy hermosa. Muy hermosa. ¿Dónde estamos? Estamos en la sala. Esta es la sala. Ahí está tu baño, mirá. De nada, mi príncipe. ¿Qué me comparte? Sí, mi vida. Sí, tú. ¿Qué me comparte? Sí, esas son mis cosas. ¿Es para ti? Sí, mi cielo. ¿Qué me comparte? ¿Es para ti? Sí, mi amor. ¿Qué me comparte? Mira, ya frente después les voy a enfocar bien, bien. ¿Cómo quedó? Ah, es una cinta. No, no, no lo saqué. Es de los señores. Es del albañil. ¿Qué le comparte esto? Ellos lo compraron. ¿Cuándo? No sé, lejos. Ah, eso es del baño. Sí, es del baño. Vamos. No, pero no se lo puede poner. Eso se lo tiene que poner otro señor. No, 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 no lo vaya a meter. No, 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 no. Ahí no va. ¿No me quiere ya? No, ahí no va. Dámelo. ¿Ahí no va? No, no tiene que poner otro señor. No va, no va. Ajá. ¿Qué? ¿Qué pasó? Vamos a enseñar el otro cuarto. ¿El de allá? ¿El de allá? Falta. Ajá, muy bien. Aquí ya enseñamos. Sí. Mira, hay mucha tierra aquí. Sí, hay mucha tierra. ¿Qué va a tomar? Es de cemento. ¿Qué le comparte esto? ¿Ah? ¿Qué le comparte esto? ¿Lo compraron? ¿Es pesado? Sí, está muy pesado, muy cierto. ¿No lo puede caigar? No, mi amorcito. ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Está allí? Nada, solo es una tabla. No, 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 no. ¿Le vas a apoyar? Esos son clavos. ¿Qué, mijo? Y por ahí anda Rosita, que también nos acompaña. Jeffrey está sorprendido. ¡Guau! Dice. ¡Ve! Ajá, te van a regañar. Y nos dice, ¿te quieren la casita? Mía y tuya también. Ajá. Y afuera también. Cuidado. Anda viendo todo, anda revisando si trabajaron bien. ¿Qué, mi amor? ¿Qué es, papi? Es un... Ah, es un marcador. Déjalo ahí. ¿De dónde encontré eso? ¿Lo compraron? ¿De dónde? ¿Lejos? ¿Y yo no lo vi? No. ¡Ay, este pata aquí! No. Ajá. No, déjala ahí, déjala ahí, porque es de los señores, y no lo va a regañar. No, 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 no. Tápelo, tápelo. Ya no tiene, tápelo. Eso ya está. Sí, déjalo ahí en su lugar. No. ¿Dónde estaba aquí? ¿Dónde estaba? Déjalo. ¿Dónde estaba aquí? No, déjese ahí. No, mijo. No, 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 vamos a ver allá, allá ve, allá mire. Vamos a ir a ver allá al otro lado. Es que ya es un extravieso. Ah, vaya que aquí nomás está este vito. Patojito ese. No, no se meta ahí. ¿Qué le parece a la casita? Muy hermosa. No, mijo, no te metas. Te va a entrar, te va a entrar tierra en los zapatos. ¿Y vos le va a moler el tiempo que ella va a ir lastimando las piedritas? Jeffrey. Vaya, pues. No, no se meta ahí. Haga caso, por favor. Aquí está ahí, sí, bebé. No. Se va a caer. Y pues, lo que ahorita hicieron, pues, fue el sabietado, le dicen ellos. O más que todo, emparejando la pared, porque me dijeron que no estaba tan pareja. Y pues. Gracias, señores. Vaya. Gracias, señores, dice a los que trabajaron aquí. Uy. Vaya. ¿No me salió yo? ¿Ah? ¿Ya me salió? No. ¿Se va a caer? No, hombre. No me voy a bajar. ¿Y aquí? Si ahí no hay nada. Ahí hay un sapo. Sí. Ahí hay un sapo y ahí hay cucarachas. Véngase, véngase, véngase. Si no, se van a salir y se le van a parar encima. Vaya, se le van a subir. Ajá. Esa es una bolsa. Sí, es una bolsa. Esa sí. Esa es la bolsa. Nada más venimos, dice, guau, qué bonita está mi casa, dice. Los señores trabajaron, dice. Cuidado. Sí. Con cuidado. Es un cordel. Sí, pero. ¿Eso es para la silla? No. ¿Eso para qué? Este, los albañiles lo usaban, sabe, para qué. Hay dos. ¿Cómo? Hay dos mesas. Dos mesas. Esa no es mesa, esa es tapadera para el pozo. El pozo está por allá, ve. ¿Dónde está esa lámina levantada? Ahí está el pozo. Ahí chía. No, mijo, deja el jabón. Ya. ¿Haga el caso, pues? Déjalo ahí, déjalo ahí. Yo voy a usar unas, esas. ¿Unas qué? Ay, que te salga un ratón ahí. Yo no sé. Yo mejor me voy antes de que te salga el ratón ahí. Si te asusta el ratón, ya no sé. Allá viene. Y pues aquí también. Ya arreglaron. Ah, pero allá arriba no han arreglado, mira. No. Ahí no han arreglado. Está muy arreglado aquí. ¿Ah? Está muy arreglado aquí. Está muy arreglado. Sí. Pero ahí hay ratones. Ajá, hay ratones. Por eso no se meta allá porque. ¿Ratones? Sí. Y cucarachas. Cucarachas. Ajá. ¿Y más? Hay gusanos ahí también. Y pues así está. ¿Y me da también? Ajá. Miren, ahorita sí hace, mira, más bonito. Y pues ahí dejaron ese espacio que no arreglaron porque ahí se va a cortar para las ventanas. Porque a pesar de que pusieron la mi luz y quedó claro, este, a pesar de eso, igual se ve algo oscuro. Entonces sí se necesita, se necesitan las dos ventanas para que ya se vea más claro. ¿Qué? ¿Ah? Entonces ahí dejaron eso, ¿sí? Sí, pues, ¿qué, mi amor? ¿Para qué? A ver qué travesera vas a ir a hacer. Vení, vení. Ahí anda el ratón. ¿Quién se quiere? No, el agua, dice. Jugar agua quiere. Y aquí se suponía que iban a haber ventanas también, pero aquí sí nos dejaron. Nos dejaron, ¿cómo se llama? Me dejaron el espacio. Pero bueno, como aquí es cuarto y, y como se llama, casi no sé, está uno en el cuarto, más en la cocina, en la sala y el cuarto casi solo para dormir, entonces. Pero igual así, así que quede lo que quiero. Ya arreglaron ahí. Y pues solo en la cocina es donde dejaron el espacio libre para poder cortar el, el block, para poder hacer las ventanas. Y aquí pues yo quiero poner, este, algo más antes de luces para que se vea bien claro cuando venga aquí al cuarto. Y pues, como les digo, casi no sé, está uno en el cuarto, pero por si acaso va, este, se van a poner luces para que se mire bien iluminado. Y pues aquí, como aquí es donde más se va a hacer uno, pues aquí sí van a ver, este, las ventanas para que entre más claridad y pues, este, no tener, no tener la luz prendida o muchas luces. Entonces, aunque ahí ve, van a llevar poquitos, va a llevar cuatro poquitos, cuatro poquitos va a llevar ahí. ¿Va a ser pipí? Ah, en el baño. Y ese es su baño, dice, a ver si alcanza. Mirar ahí si alcanza, alcanza. Es que en el baño, dice, y pues, este, lleva cuatro poquitos, trae de aquel lado. Y uno de este lado. Ahí, es así, es a cómo va a quedar. Y pues, todavía faltan detallitos, ¿verdad? Pero, ahí poco a poco, primero Dios, pues, este, se vaya finalizando. Después de esto, pues, ¿ya hizo pipí? En el baño. Muy bien. No, 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 no. Sí, pero eso no lo vaya a jalar, porque no le va a caer encima. Porque ahí se van a hacer las ventanas. Ajá, se van a hacer ventanas. Así que iría en el otro cuarto, pero allá no, no, no les dijo nada Wilder. Sí, voy a hacer como ahí va a estar el lavamanos. Y para que haga más claridad. Y como uno se está más en la cocina que en el cuarto, pues, por eso digo yo, el cuarto no importa mucho, ¿verdad? Ajá, cuando aquí se está uno o en la sala, ¿verdad? Y entonces, entonces, por eso, este, Wilder les dijo que no... Y va... Es una vaca. Ah, una vaca. Por eso es que dejaron ese espacio así, porque ahí se le va a cortar y se va a poner las ventanas. Una vaca. Sí, porque, mira, a pesar de que haya la miluz, este, se ve oscuro. Y como lo que pasa que, como este, está de gris también, ya al pintar de blanco, ya como que va, se va a ver más claro también. Va a cambiar bastante. Ya se va a ver bien, bien la diferencia, ¿verdad? Como que se va a ver más claro. Y más las ventanas, mucho que mejor. Porque así dice, Wilder, así no gastas tanta luz en tenerlas prendidas. Ah, sí, porque así, así, si está muy oscura, hay que prender las luces todo el día. Ajá. En cambio, el cuarto no importa, porque solo es un ratito cuando uno se va a cambiar o va a buscar algo, algo así, ¿verdad? Y, pues, es un ratito que se prenderían las luces. En cambio, aquí sí tienen que ser de por vida, de corrida todo el día. Entonces, así está como va quedando. Miren qué bonito se ve ya. No, mi amor. Otra cama, esa no es cama. Y, pues, así está como va todo, gracias a Dios. Está quedando muy bonito, ¿verdad? Y, pues, gracias a Wilder ahí por el apoyo que nos está brindando a Jeffrey y a mí, porque ya escucharon que la casa dice que es de él y mía. Es de los dos, dice él. Bueno, entonces, él está feliz. Ay, hola, mi amor. No se vaya a caer. No se vaya a caer. No, está sentadito. Ah, es que sentado está. Mira para acá, papi. Eso. Una foto. Puro conejito, estás con los dientes pelados. Ese es su suéter tan chulo. Me gustó, pero mira, se manchó con el rojo que tiene adentro. Y eso está puro nuevo, como dos veces se lo había puesto y se manchó. Jeffrey. Es que es travieso, ¿verdad? Mira, se tapó la cara. Bueno, entonces, vamos a dejar por acá este video. Saludos y bendiciones a todos. Y pues ya les dimos el tour aquí por toda la casita. Y pues poco a poco, primero Dios, se vaya a terminar. Y pues ya nos vamos a venir a vivir aquí, ¿verdad, Jeffrey? ¿Nos venimos a vivir aquí? Bueno, entonces nos vemos hasta la próxima. Adiós, Jeffrey. Adiós. Adiós.